Ay, Adora Diris, yo ya no sé qué pensar de esas mujeres que traicionan al macho y más en este caso que mi Will Smith le ha entregado todo, absolutamente todo a Jara Pinkett Smith y ella, ¿qué creen? Acaba de decir algo que los va a volver súper locos, mis vidas preciosas si se quedan, les cuento todo Ay, Adorados, pero ¿cuánto tiempo hace apenas que Jara Pinkett Smith era actriz de doblaje de una de las obras maestras de los estudios Ghibli Films como fue Princess Mononoke o Princesa Mononoke, esa voz angelical, maravillosa, esa fuerza y esa energía Todos teníamos la mejor opinión del mundo de Jara Pinkett Smith hasta que descubrimos que le había jugado traición a Will Smith. ¿Pero por qué nos duele, Adorados? ¿Por qué sentimos, por qué nos da coraje que le haga traición? Pues porque todos queremos un Will Smith en nuestra vida Está hermoso, está bien ricote, tiene dinero, es talentosísimo y se me hace que ha de ser un ñoñasazo y es de esos ñoños que te gustan porque los puedes manejar a tu antojo o al menos es lo que él nos ha dejado ver, Adoradiris Igual y es un pelafustán, maleducado, grosero y le ha hecho tanto daño a Jara Pinkett Smith que ella decidió traicionarlo con alguien definitivamente Adorados, con todo respeto inferior a Will Smith porque Will Smith es casi, casi perfecto y luego de esos vatos que crecen y se ponen más ricos con la edad Bueno, ¿por qué estoy divagando y por qué estoy diciendo esto? Como todos sabemos, en la entrega 94 de los premios Oscar Will Smith estelar hizo un acontecimiento y no fue el Oscar a mejor actor por Richard sino fue nada más y nada menos el bofetadón que le propinó a Chris Rock por el hecho de haber ofendido a su esposa Jara Pinkett Smith, con la cual ya ni siquiera lleva una buena relación ¿Y qué crees? Que Jara Pinkett Smith acaba de hablar con Entertainment Weekly en una entrevista exclusiva porque ella no había dicho nada de todo lo que le estaba pasando a Will ella mira como la que se echó el pum en misa calladita Adoradiris pues ya habló para Entertainment Weekly y dijo que él lo hizo porque quiso que ella jamás hubiera insinuado o hubiera realizado una acción ni hubiera permitido que Will lo hubiera hecho porque ella no fue consultada de las acciones de Will Smith entonces ella cuando va para allá al estrado pues ella no quiso pensar nada ya cuando le zorraja el bofetadón ella dijo así para sus adentro ay Will no te ayudas absolutamente nada y ella dijo pues yo como Pilatos me desligo yo no le dije jamás le hubiera dicho que hiciera algo yo no necesito que me protejan o que me defiendan textuales las palabras Adorados y es cuando dice bueno a ver primero nos quejamos de que no nos cae nada que nos guste nos cae y luego lo baboseamos Adoradiris yo ya no sé cómo está el mundo pero lo que sí sé y lo que me interesaría saber es lo que ustedes quieran decir a través de sus comentarios para que nos sigan Adoradiris a través de todas las redes porque estamos en TikTok, Instagram, Facebook brillo moncada oficial para que vean todo lo que les tengo para ustedes no se despeguen ay que tengo mucho veneno todavía Adoradiris adoradiris Gracias por ver el video.